Y estas movilizaciones acabarán cuando la señora consellera y el señor secretario general dimitan. Porque no es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. Y son ellos los responsables de que continúen cada día porque no tienen un poco de dignidad y dimiten. Y en este marco ya quiero decir, porque ya estamos enfadados, llevamos cinco días, que si ellos no quieren demitir, señor presidente del gobierno, Pere Aragonés, usted tiene la potestad de cesarlos. Céselos, por favor. Céselos porque en prisiones estamos muy enfadados, estamos muy dolidos, estamos consternados. Y con estos dirigentes no queremos hablar, no nos sirven. Hemos de empezar de cero con otra persona que tenga nuestra confianza. Ellos no lo tienen. Y el presidente puede cesarlos. Ya que ellos están enrocados y no quieren ir, no sé por qué, pues de ellos depende. Se pueden cesar y nosotros, si son cesados, esta tarde nos ponemos los uniformes y entramos a trabajar en nuestros centros, que es lo que queremos, ganarnos la vida tranquilamente y dignamente. Convocada para mañana una concentración en la Plaza San Jaume. Creo que es a las 11 de la mañana. Estamos convocados todos, toda la plantilla, ¿de acuerdo? Y si hay alguna cosa más de hoy a mañana, pues se irá decidiendo. Pero la información a esta hora es que de momento hay esto, pero no tiene por qué ser la única reacción por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!